Sultana, ¿me has llamado? Cuando me viste en esa condición, ¿pensaste que solo me quejaba, verdad? ¿Es la verdad o no? Tu propósito es molestarme y hacerme infeliz. ¿Qué pasa con ustedes dos? ¿Qué es esta enemistad que veo? Mariam tiene hermosas noticias para ti. ¿Es por eso que te llamé? Estoy embarazada. Tendremos un hijo.